Bienvenidos a la arena de Seadog. La arena, damage rival ships, and we will also grant you silver. There is one final way to win silver. Send your rivals to the Ferry of the Damned. Beware, should your ship meet a watery grave, it will cost you silver. Once the contest is over, the crew with the most silver will be victorious. All crews are rewarded after a contest. The higher you place, the more gold and reputation you will receive. May good fortune and glory await. A sword. I was on top of the coin and I fell in the hole of the Galeon. I don't know where I was. I was giving swords and I fell down. I fell down. I fell down. Yes, yes, yes. I was doing TDM and I put it with the sniper, with the sword to cover me and I didn't know how to do a dash. Full Gillette. I put the tragus with the Jaleon. I'm going to shoot now. Vamos left ahead now. I'm going to write now. Ups put the retails into powermachine. Let's go left. I got right now. You're another right. You guys are going to shoot her up every time. We are going to fight each other. Está más cerca. Izquierda también, ¿eh? Vamos a ver, izquierda. Recárgate, Legends. Ya hay un agujero, ¿eh? Estoy. Restos, chavalos. Te voy a llevar... Hostia, que te lo llevo la gaza. Te voy a llevar a la gaza. Uno muerto. Pues seguimos aquí, tú. Va, chaval, Legends. ¿Dónde estás? Te acabas de teletransportar. Tira mayor, ¿eh? Empezás a apuntar un poquito más alto. Recargaos. Hundidos. Vale, recargaos y vigilar. ¿Han hundido? Sí, sí, sí. Se han ido tomando por por. ¿Velas? Voy. Escucha, como no nos vamos a tirar nadie, he recargado los cañones, loco. Sí, eso es verdad. ¿Tiro la mayor? Sí, dale. Vigilad que no se nos suba nadie y ya está. Sí, sí, sí. Vale, amarillo. Segundo avisando es que no me sale el cartel. Ok, amarillo sin coming por izquierda, ¿eh? Preparados. Hemos avisado en cuanto eso. Sí, 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 pero... Sí, 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 para tenerlo en cuenta. ¿Subimos mayor? Sí, dale ya, dale. Subid la mayor ya. Banda de izquierda, ¿eh, chavales? Se fue un poco de diniquete. Ok. De vosotros. Ya hay ángulo. Buah! No, eso, me pillo cuatro cadenas y solo tengo dos. Eso me mata. Mayor fuera. No puedo disparar cadenas con la de esta aquí. Me meto contra izquierda. Se piran, ¿eh? Uno levantando mayor. Uno levantando la mayor si podéis. El que ya no tenga tiro. Ahí quizás el que no tenga tiro ya. Que levante. Recargaos de balas. En plan, por la palabra o la cacera, puñetera. Ok, ok, ok. Vienen morados por el culo. Hostiadísimos, ¿eh? Vámonos de aquí. Nos recargamos de balas. ¿Tiramos a mayor? No. Nos vamos a quedar con morados otra vez, ¿eh? Vale. Porque azules, o sea, verdes y... Uf, los amarillos. Recarga. No, nada, azules. A morados, a morados, a morados. Los amarillos girando, ¿eh? Ya, ya, lo veo, lo veo. Están haciendo el giro largo. Más abajo. Nada. Árgula. ¡Hola, tío! A uno. Tira, empezar a tirar medio recto ya. Cuidado, cañonazo. Vale, nada. Tira arriba. Seguid, seguid, seguid. Nosotros lo reventamos, ¿no? Hemos reventado la mezana. Vienen amarillos. Estoy girando, que me han quitado el timón. Esperamos, tiro. Ya. No, sorry. Si no, endereza y vamos con el azul, que lo tenemos derecha. Ok. Pues espérate que... Vale, tiradme velas. Vámonos de aquí. Voy. Estoy abajo. No, estaba yo. Tienes que estar poniendo el outpost. Tiradme la mayor, Jordi, cuando puedas. Gira, gira, eh. Estoy girando, pero ya sabes. Vale, los amarillos van a focuser al morados ahora. Tenemos tiro del azul, derecha. Incoming, eh. Levantadme la mayor. Uno levantando mayor. Yo. Te ayudo, que si no, no vamos. Ey. Tenemos medio trinquete, eh. Ok. Es coro contra el outpost. Coño, pasa, tío. No me va el juego ni siquiera, ya. Un poquito más al top. Vale, los amarillos van contra el morado. O sea, contra el azul. Madre mía, cómo está el juego, chaval. Me cago en la boca. ¿Está el amarillo o qué? Ah, no, está en claro. Vamos a por el amarillo, ¿no? Sí, dale, dale. Suelta el trinquete. Voy. Sí, pero sí, vamos bien, eh. Que subo medio trinquete. Vale. Vale, buen burst. Vale, tenemos uno viniendo de cara, eh. Un barco está lejos. Debemos verte viniendo de cara. Más arriba, quien estoy disparando abajo. Que no veo, tío. Cuando es de noche en el maldito fuego. Tampoco me permite. Vale, empezad a bajar. Nos van a quitar el peluche, tú, de la feria y tal. Me he cargado a uno. Nice. ¿Han huelado poloncha? Poloncha. Es que no pronuncio ya, tío. Digo, digo, digo. Me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo pronunciar. Vale, tenemos al azul de morro, eh. Recargados de balas. Se escoran para dispararnos. Vamos abajo. Otra muerta. Vale, he tirado blunders. Cuarta y la... Me han matado un cañonazo en Timon. Tirad hacia el Timon y... Tirad hacia el trinquete y pasamos el azul por izquierda, por detrás, eh. Las blunders las tienes que tirar cuando están todos en los cañones. The fuck. Recargados y con azules. Recargados y con azules. Es que le he matado y le he vuelto a morir. Estoy reparando. No puedo reparar. ¿Un cubito cuando podáis? Estoy reparando. No, 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 un cubito. Bueno, sí, es que me va a llenar. Uf. ¿Azquierda? Estoy abajo. Estoy abajo. Con oídos amarillos. Estoy mal, tío. Con oídos amarillos. Lo he morrido. Ah, vale. Por suerte que me has avisado porque ya estaba disparando. Por eso. Arriba, chaval. Si estás disparando, al azul, arriba. Un agujero más. Vale, leña, vete a disparar. Sí, voy. La recarga. Danos el morado. Recargados. Tenéis que tener morado ya. What the fuck. Acaban de anclar los morados, creo. O han pinchado. Ahora han pinchado. A ver si se los cargan los putos verdes. ¿Tiramos lo mayor momento o qué? Sí, zorra, zorra, zorra. Que dejamos una tomar por el saco. No nos digas obvio. ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, chaval. Izquierda. Izquierda, no joda. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, perdón. Está igual, está igual. Enderezo, Dimon. En ocasiones así, podéis blunderse. En ocasiones así, me podéis robar el cañón. En ocasiones así, me voy para abajo. Disparar cañones buena. Buen fuego, buen fuego. Sí, sí, hay un cañones. Seguid, seguid. Machacad cañones. ¿Están delante, Jordi? Muerto. ¡Buena! Vale, uno por derecha, uno por derecha, uno por derecha. Voy, voy, voy. Voy abajo. Voy a disparar por derecha. Bajo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Te voy a recargar, te voy a recargar también. Bueno. Cañones derecha. Necesito balas. Eh, outpost y le tiramos las velas. Dale, 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 dale. No llegamos, eh. No, ya no. Si no, seguimos con el amarillo. Claro, seguid, 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 seguid amarillo, seguid amarillo. Que el taco está tirado ahí. El verde se va a ir a tomar por culo. Pero vais girando ahí a derecha. Sí, 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 estoy en ahí, estoy en ahí. Tienes recargar, juega de mierda. Cuidado con verdes por detrás, verdes por detrás, apartados de cadenas, apartados de cadenas, que nos van a reventar. Vale, 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 hasta abajo. Aguantad un poco. R, no, 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 vienen azules, vienen azules por derecha, eh. O sea, preparad para otro combate guapo, que vienen los azules por derecha. Joder, he fallado a la chica, sorry. Vale, ahí tiro, eh. Sube, ya, player. ¿Estamos bien abajo? Sí, sí, no, no, no. Ves recto ya, Jordi, si quieres. Voy a escurar un huevo, eh, con ellos. Tira recto, tira recto ya. Tira recto, tira recto ya. No, 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 no. Vale, os están disparando con banda de derecha. Recargaos de balas. Que nos vamos con los amelios. Tírame el trinquete, Jordi, cuando puedas. Estoy recargando. Vale, ok, pues tirar. Agh. Puto lag, tío, eh. No, no, van para el otro lado. Tira la mayor. Cuidado con el azul, eh. Si quieres vamos a por el azul y al... Vamos a aquel taque. Venga, va, vamos a por el taco aquí. Es que si no... No, no, tenemos que ir... Hay que ir por el culo de aquel, al culo de aquel, al culo de aquel. O sea, no podemos elegir, tenemos que pegarlo. No, 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 no. Pero escúchame, escúchame. Vale, podemos poner. No, si dejar esos dos tíos a la izquierda que nos van a turbo reventar. Ábrete, va a la izquierda. Ábrete, ábrete, ábrete. Mayor arriba. De verdad se van a estar turbofarmeando, eh. Mayor arriba. No, el opero se van. Mayor arriba, mayor arriba y cañones izquierda con amarillos. Con amarillos, ya. Deberías de tener tiro en brevas. Está mi incómin, eh. Tira mayor. Alguien ha dado. Yo. Vale, me voy a abrir a la derecha para que no nos jodan los morados. Que nos van a joder. Se piran los amarillos, eh. Por eso. Los morados, cuidado. Y ahí tiro, eh. Darle, darle, darle. Que nos están cortando los azules. Uy, esa bala como viene. Os voy a quitar el tiro porque nos comemos. Sí, siguen girando. Se están alejando, se alejan, se alejan, se alejan. Estoy abajo. Jordi, tirame la mayor ahora cuando subas. Y nos vamos a por el turbo taco del fondo. Que farmean azules. Vale, esa última bala le da. Todo bien abajo. ¿Te lo ponéis izquierda por dentro? No, no, izquierda, no, izquierda, no, derecha. Me voy a ir derecha y os dije. Vale. Vale, levantar la mayor y currar al verde que estará por ahí reventado. Y tenemos tiro morado, eh. Pues si podéis tirar morado. Al morar la han anclao, yo creo, eh. Vale, le damos a todos. No, no, al morar. Verde. Verde y ya puedes ir girando izquierda para el azul, eh. Sí, 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 estoy girando a la izquierda. Hay que hundirle, eh. Más que hacer puntos es hundirle. Al azul. Eh, desarbolao lo verde, eh. No están disparando todavía esos azules, eh. Se están reponiendo. Recargaos. Ya tenemos tiro, han tirado a lo mayor. Uno si quiere seguir con verde, que siga con verde. Pero lo que cambia focus azul. Yo seguiré con el azul, eh. Más arriba, el último que cambia el focus arriba, más. Vale, aguantamos. No, no, abajo estamos secos. No, no, no. No, tenemos un líquido. Vale, vale. Creo que nos han dado otra. Perdón, os doy tiro. Amarillo. Vienen amarillos, eh. Amarillos, ¿por dónde ha pasado? Vienen un poco lejos, pero vienen amarillos, me refiero. Que lo tengáis en cuenta. Sí, sí, pero un minutito. Ahí tiro. Vale, están escorándose a su derecha. Nos van a tener tiro, eh. ¿Vamos amarillos? Sí, 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 sí. No le da tiempo a hacer 2000 puntos a sus notas. Va, 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 afuero. Estoy en ello. Dejo timón de izquierda y me bajo, eh. Sí. Rojo no me recarga esto. Ah, tiradlo todo ya, por tirar. Más rojo. Estoy girando. Igual. Está girando todo. Nada, ni reparo el legend. No, no, estoy checando. Muy buena. Oh, qué buena. Buena, buena. Está así, está así como volando. Sí. Foto, eh, legend. ¿Qué pasa es por apoyar el canal y ver el contenido? Acordaros de dejar el follow y un like que os ha gustado. Podéis encontrarme en mi canal de Twitch, donde hago directo de manera regular. Lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Ahoy, marineros.